Cinturita Cinturita, mami muere tu cinturita Cuando mi china baila el bugalú Todos dejan de bailar, a los separa mi china ¡Ay! Que cinturita, cinturita Mami muere tu cinturita Cinturita, mami muere tu cinturita Mira tú que vayas de la cata Como baila el bugalú Como baila la bolsa brosura ¡Ay! Que cinturita, cinturita Mami muere tu cinturita Mami muere, yo mami mamá, yo mami cinturita Cuando le gusta, le gusta, le gusta, le gusta Cinturita, como baila, como baila Cinturita, cinturita Mami muere tu cinturita Mami muere tu cinturita Mami muere, yo mami muere tu cinturita ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!